Hola, soy Jaume y en este confinamiento estoy echando mucho de menos a mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mi entrenador, todo, todo un poco y a la rutina que tenía antes, claro. Y cuando se acabe toda esta pesadilla, sin duda quiero pasar el máximo de tiempo con ellos, disfrutar y valorar todo lo que tenemos, que es mucho y se valora realmente cuando se pierde.